Ey, otra vez el pinche caguarco con una especial dedicación pa' compa junior de Washington Ya tú sabes, trampa el andro one for record, el rapero de la calle acá Ey, ya, 2023, acá y acá Un milón, soy tranquilo, me la paso relajado Me va a entrar la misión, generando los centavos Y mon, soy bien cabrón cuando lo he necesitado Ya saben, soy el mismo, a mí nada me ha cambiado Un milón, soy tranquilo, me la paso relajado Me va a entrar la misión, generando los centavos Y mon, soy bien cabrón cuando lo he necesitado Ya saben, soy el mismo, a mí nada me ha cambiado Desde chaval oleando, tirando vergacios Me brinqué para el gabacho y aquí la ando taloneando Siempre con la frente arriba, si mon, nunca la bajé Con mi mente positiva pa' conseguir pa' comer No olvido de dónde vengo, mi estado de Oaxaca Levanto mi bandera, mexicano está en las canchas Calmado por las buenas, por las malas no me aplacan Y sigo siendo humilde, nunca me cambio la paca El consejo de mis jefes es el que siempre he guardado No te creas más que nadie, sé tranquilo y reservado Por las buenas soy bien bueno, por las malas soy el diablo Trato como me he entretenido, nunca soy dejado Amigos, tengo pocos conocidos, un montón No olvido de dónde vengo, ni tampoco a dónde voy La meta siempre arriba, por lo que yo quiero doy Me la rifo en caliente, el miedo nunca me parqueó Fiel devoto de mi santo, mi sancura hasta de Oaxaca Es el que me anda cuidando, por eso le rezo tanto Me protege bien mis platos, aléjame al envidioso Protéjame de los falsos, voy pa' arriba No me caigo cual que me quiera calar Trabajo bien derecho, solo pienso en generar Pa' casa y para gastar, pero no me creo de más Y los fines de semana, en los club pa' festejar Ropa armar ni pa' cremear, y en mi cuerpo varias rayas Me quieren ver abajo, pero ni uno de la talla Ya saben que no soy de agua, se topan, yo no soy de agua Que retomen las rolitas, me ven y se quedan cabras Ando bien pilas, como a mí me gusta Estoy cortido y a nada me asusta Acá en Washington me verán zumbando Yo soy el junior, por si anda buscando Ando bien pilas, como a mí me gusta Estoy cortido y a nada me asusta Acá en Washington me verán zumbando Yo soy el junior, por si anda buscando Humildón, soy tranquilo, me la paso relajado Me va a entrar la misión, generando los centavos Y mon, soy bien cabrón, cuando lo he necesitado Ya saben, soy el mismo, a mí nada me ha cambiado Humildón, soy tranquilo, me la paso relajado Me va a entrar la misión, generando los centavos Y mon, soy bien cabrón, cuando lo he necesitado Ya saben, soy el mismo, a mí nada me ha cambiado Pues ahí quedo, especial dedicación pa'l compa junior de Washington Mandando saludos especiales pa'l Jerry Cortés El del Flow Matón, pa'l Zafado El Peláez, Jaycer, More Domínguez Seven, Juanito Treviño, Juanito Lim Yariel, el del Escuadrón Gorila Pa'l Noel Durán Y pa' todos los envidiosos que chinguen a su madre de uno por uno De parte del compa junior, ya tú sabes Por voz del pinche Cahuarco El rapero de la Tramalandro El del Aguampo Record, carnal Acá y acá 2023 Mal Compa Junior Ya tú sabes Acá y acá, perro Jajajaja